Versos de Extremadura Pena Tu amor me sabe a hierba, agredirse, cortante, erecta, finora como facón de maula y rebelde como un tango de malerba. Humilde y a veces circunspecta como liburno enletado en jaula de sampos guarecida. Tu amor me sabe a espacios de tiempos detenidos, a surcos láceos cuajados de canela. Tu amor me sabe a vida, a calvia latifolia, a pinos a distaca que acapela sus resinas dedicadas de cenufolia. Me sabe tu amor a valor, porque siendo yo tan solo ánima sola, en mi precipicio fatal buscaste miedo, despreciándole a quilones el bramido, pues el miedo temblorín que en la sola jamás contaminó el primer de tu corona. Tu amor me sabe a vida, que lave la floresta y se suicida sin tejas en el nado. Tu amor me sabe a tu esta, de albahaca y de todillo, a dulce miel y cardenillo. Tu amor me sabe, que lave la floresta y se suicida sin tejas en el nado. Tu amor me sabe a iglesias que necias, osaron pinchar los espacios siderales y escucharon a los ángeles cantar. Mas para eternidad de mis inmensos males, también aprendieron de Beliales sus cólogas psicópleas abramar. Quiso la suerte disoluta, que también fueras en mi vida la cicuta que me ha de asesinar. Talos hoy, cuando triste me dejas, haciendo frucheras con mis quejas, cuando tu amor me sabe a cruz, a la oscuridad e impenetrable capuz, a dolor melandolco y sereno, a manos que corten mi lesida, los dulces guilcales de mi vida. Tu amor me sabe a su veces, pues me parte el corazón en trozos. Me sabe a la voz de Cristo cuando combina a Lázaro, su amigo, salir de su notorio a tierra. Pero hay tormento atroz, que al que tu alma me pide que te siga, ángelesado está mi espíritu en la prueba. No me ha de levantar tu voz con olor a hiernavena. Déjame, pues, arreparme con el sudario de mi pena, soñando que estoy huido y que te miro. Lleva la luz con una radiante magdalena. Y aunque nunca más despierte, aún puedes no ser el faro que me alumbre, como el utópico sol que de nevada cumbre se tiende sobre el piso de la muerte. Amén. 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 Amén.